Así es, bueno, hace unos momentos estábamos con información en vivo con Noelia desde 28 de julio, mañana se inaugura y justamente el alcalde de Castañeda Lozio ha llegado al lugar y hay que recordar que está siendo obligado a dar cuentas de su gestión por parte del Jurado Nacional de Elecciones, así que nos vamos justamente para allá. ¿Cómo estás, Noelia? Retomamos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Y aquí también hay universidades, hay distintas empresas, las cuales van a tener un buen espacio público. Y ha habido alguna demora en los trabajos. Sí, 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 sí. Ha habido demoras. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura en darle la autorización y además recortar el proyecto demoró un año o más, por ejemplo, ¿no? Todo este proyecto contenía una pasarela que venía desde el campo de Marte, pasaba por aquí elevada, podía subir o bajar la gente y luego también llegaba hasta el parque de la exposición con una plataforma para personas con algún tipo de limitación física. Era una cosa muy linda, muy hermosa, creo que le hubiera dado un gran valor a la ciudad, ¿no? Sí, sí, o sea, se le ha tenido que quitar toda esa área que era sumamente bella, con iluminaciones, etcétera. Señor alcalde, también queríamos aprovechar su presencia para consultar con respecto a este pedido por parte de un colectivo de preguntas que le ha trasladado, por supuesto, al Jurado Nacional de Elecciones, para que usted responda algunas interrogantes. La doctora Patricia Juárez muy bien estuvo el otro día en un programa donde esas preguntas ya están respondidas, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay que revisar algunas cosas antes de lanzarse en ese tipo de afirmaciones, ¿no? Si ya están respondidas, entonces, ¿por qué esa intención del colectivo, de ciertas actividades? Pregúntele usted a ellos, pues porque es una manera de obtener notoriedad pública, ¿no es cierto? Tratando de sacar cosas negativas. Pero todos, si lo ven con un poquito de esfuerzo, de trabajo, pues ya están respondidas, lo que ya está respondido no se va a responder. No, 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 al contrario, ya está respondido, voy a repetir, ya está respondido. Y desde hace tiempo, lo que pasa es que una lectura y listo, eso genera un poquito de trabajo a algunas personas, ¿no? Que no son muy adictas al mismo, pero está respondido, muy bien respondido. ¿Hay un problema de comunicación, tal vez, porque justamente usted dice que ya se ha respondido, pero... Sí, pues el problema de comunicación será que no lo leen, o sea, que la leen y punto. Perfecto, usted también es conocido como el alcalde que, digamos, el mudo, es el apelativo que a veces se le da. ¿Eso es así o no es así? No, 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 porque va a ser ofensivo de ninguna manera, sobre todo, lo más importante es que, por ejemplo, yo puedo ser un locuaz, ¿no es cierto? Como suelen ser en general muchos, pero no hacen obra, yo hago obras. Entonces, eso es lo más importante, por ejemplo, dentro de poco ya sale la licitación para vincular por la Costa Verde, Lima, con el Callao, o la Gran Vía, o la Pachacute, con toda la carretera al sur antigua. ¿Satisfecho con la gestión que no es? Mire, quienes deben estar satisfechos debe ser la población. Uno cuando hace una gestión nunca puede estar satisfecho. Siempre hay un nivel de satisfacción porque eso es lo que te promueve a seguir trabajando. Pero es bueno recordar que cuando hemos venido nosotros, por ejemplo, ¿sabe cuánto nos manejaron para inversión? 15 millones de soles. Toda esa situación la hemos modificado. Y ahora entregamos un paquete de obras muy elevado, muy, muy elevado, que ustedes lo van a poder apreciar. Y ya está en construcción. Hay una cosa que sí tengo que reconocer. Si nosotros nos hemos demorado mucho en la comunicación o no hemos hecho comunicación. Entonces, mucha gente, por ejemplo, por decir, no conoce acá todas las modificaciones que se han hecho. Después estamos con 170 millones en semáforos, también inteligentes, vamos a poner. Ya está en proceso. Entonces, hay una serie de obras que no son conocidas. Por ejemplo, alguien si hubiera hecho los dos túneles a San Juan de Lurigán, hubiera machacado bastante. ¿Tiene la culpa ahí para trabajar un poquito más en la comunicación? Sí, sí, tengo que hacerlo. Y ahí viene pues la chapa de mudo, ¿no? ¿Quién sabe qué? Meca mucho al trabajo. Y esa ha sido una falla, no solo en esta gestión, sino en las gestiones anteriores que también se me imputaba. O sea, el problema viene, y lo tengo que reconocer, es mío. Que casi me metí en este gran sueño que es de tratar de hacer mucho más vivible la ciudad, hacerla más humana, más solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Vamos a tener las preguntas y felicitaciones. Vamos a estar mañana entonces con la presentación y la entrega de esta obra de la Plaza Nueva aquí, entonces, en el Cercado de Lima. Seguimos con ustedes, compañeros del Estudio Central. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches.